Hola, soy Denise Durán, dermatóloga clínica y estética. Al momento de elegir un protector solar, existen muchos factores a tomar en cuenta. ¿Qué tanto me va a proteger contra los daños del sol? Es lo primero que uno suele fijarse, pero es igual de importante asegurarse que su fórmula sea dócil con la piel. La línea Total Block, además de incluir vitamina E y emolientes naturales que hidratan la piel, tiene una fórmula no comedogénica. Esto quiere decir que no obstruye los poros, por lo que previene la aparición de finías y de puntos negros. Por eso, cuida tu piel con un experto en protección.